¿Sabe si está al día con la obligación de presentar el informe de inventarios ante la administración tributaria? Hoy vamos a repasar todo lo que necesita saber sobre este tema tan importante para su negocio. Este informe se aplica únicamente a contribuyentes bajo el régimen sobre utilidades. Se entrega dos veces al año, el primer semestre antes del 31 de julio y el segundo antes del 31 de enero. Aunque no tenga movimientos en el periodo, es clave informar que no hubo actividad. Y ojo, si lo requiere la administración tributaria por una auditoría, debe responder en los plazos que le indiquen. Ahora entrando en detalles, ¿qué inventarios se informan? Solo aquellos que están disponibles para la venta, no repuestos, muestras o activos. Así que clasifique bien todas sus existencias en su contabilidad. El inventario físico completo cada diciembre es obligatorio. Aproveche para ordenar bien su bodega y cerciórese de indicar en el informe el método de evaluación que utiliza, el cual debe ser consistente con su registro tributario unificado. Recuerde que puede optar entre PEPs, promedio ponderado, costo de producción o precio histórico. Sea estratégico en la elección pensando en su carga tributaria. Y muy importante, que coincida con los valores en sus registros contables. El incumplimiento en las fechas de envío del informe o llevar inventarios inconsistentes frente a la contabilidad de su negocio puede traerle dolores de cabeza en caso de una auditoría. La multa de parte de la administración tributaria podría ascender hasta 10.000 quetzales más el 1% de sus ingresos brutos reportados. Por eso, en nuestra firma podemos apoyarlo con un servicio de conciliación periódica de inventarios contra contabilidad. Así se asegura que ambos estén alineados y el riesgo de contingencias ante la administración tributaria se reduce prácticamente a cero. Así que ya lo sabe, cumpla correctamente con sus obligaciones de informar y conciliar inventario. Y si necesita apoyo, no duda en consultarnos. Estaremos atentos para asistirle en este tema crítico para la estabilidad de las empresas. ¡Éxito!